¡Suscríbete! Davies es lo que reclamaba. Ahí chocan Cabezas. Mira, desde el momento en que chocan y hasta que llega Davies hay campo atrás porque Cabezas está tocando con la mano el campo del Cajasol. Y hasta que llega Davies hay un campo atrás de Libro, que no han visto los árbitros. ¡Es la quinta! Que no han visto los árbitros. No, te estoy comentando, Manolo, que hay un campo atrás de Cabezas. Lo vamos a volver a ver. Vean la mano izquierda. Sí, sí, sí. Vean la mano izquierda. Eso es campo atrás. Pues que ha expulsado. Le ha señalado descalificante de la masa a Davies. Además de la personal, creo. Esto es un escándalo porque de la masa da dos tiros. Davies se tiene que ir al banco. ¿Por qué la quinta? Dos tiros y posesión. Bueno, y Cabezas que se está artando. Bueno, ahora lo oímos a través de los micrófonos de ambiente. Ahora no hace falta personalizar lo que demandaba el señor de la maza. Aunque tiene ahí pantalla con plaza. Y claro, el diálogo de la maza y diciéndole a la plaza que no provoque masa al público. No, pero yo creo que Joan Plaza tiene que protestar lo que él considera que está ocurriendo. O sea que... Técnica, técnica, técnica. A Joan Plaza. De la maza a plaza. Lo va a descalificar, Manolo. Y es que esto es un escándalo. Lo va a descalificar. Sí, yo no entiendo tampoco estar ganas. O sea, pudiendo contemporizar en estos momentos un momento pues al final. Bueno, ahí están los tiros libres para cabezas. Además yo no sé lo que ha dicho Plaza, pero en principio se está dirigiendo a algún jugador suyo. O alguna de las jugadas que había ocurrido. Sí, hacía referencia a una de las jugadas. Pero bueno, de una manera Joan Plaza, como se protesta muchísimo y se dice a lo largo de todo el partido. Con vehemencia. En fin. Gracias.